Giovanni Urbina del Centro de Rehabilitación cara dio a conocer que los factores que influyen en el consumo de sustancias o recaídas son factores como el estrés, ansiedad y problemas económicos y laborales. Son factores que nos pueden conllevar a creer, a veces por ideas erróneas que se tiene culturalmente en la sociedad, de que por ejemplo en el caso del alcohol, el alcohol te va a ayudar a sentirte mejor. Siempre hay alguien que surge ahí, que aparece un amigo, un conocido que te dice, bueno vamos a olvidar los problemas, vamos a consumir y te vas a sentir mejor. Esto en el caso del alcohol como droga legal, como una droga legal que es socialmente muy aceptada y que a veces en el pensamiento de muchas personas está como una sustancia que te puede ayudar a sentirte mejor. Sin embargo sabemos que esta es una sustancia que genera más bien depresión. Las adicciones de consumo de sustancias son las que generalmente conocemos como adicciones, pero por supuesto cualquier comportamiento que genera una disfuncionalidad en la vida del individuo se considera una adicción. El nivel de disfuncionalidad puede depender del nivel de gravedad, por supuesto, o de la afectación que ha tenido la persona, ya sea por la cantidad, la frecuencia o el tiempo que tenga consumiendo. Las adicciones de comportamiento que podemos tener son adicciones a la pornografía, adicciones a los juegos, o sea videojuegos. Yo creo que es una problemática bastante común, muy común en muchas familias, incluso nos visitan a veces padres que nos dicen es que mi hijo ya no come, ya no duerme por estar en los videojuegos. Y eso está generando una disfuncionalidad, está abandonando las tareas escolares. Urbina afirma que para salir de la situación se deben de crear espacios donde compartan la familia con la persona afectada. En donde la persona, en lugar de estar en el internet, en lugar de estar en las redes sociales, pueda estar compartiendo más con la familia. En lugar de estar en un videojuego, pueda tener un espacio en donde pueda tener una interacción sana con la familia. Creando espacios en donde la persona pueda sanamente expresar sus emociones. A veces solamente el hecho de expresar esas emociones, expresar lo que estoy sintiendo y tener con quién hacerlo, es algo muy sanador. Noticias 12, Darlen Tellez.